... Hoy hemos realizado la primera de las jornadas sobre género. Hemos convocado en esta oportunidad a funcionarios teniendo en cuenta lo que ordena la ley 26.485 de protección a las víctimas de violencia. Así que, bueno, fue una jornada que se inició hoy a las 9.30 de la mañana, estuvimos hasta la 1 de la tarde, trabajando en principio con los primeros pasos de lo que significa el género, su atravesamiento en la sociedad y también desarrollamos todo lo que la ley plantea. Uno de los aspectos más importantes de la ley 26.485 es que los funcionarios tienen que hacerse cargo de los casos cercanos de las mujeres que tienen violencia. O sea que cualquier caso que ellos tengan conocimiento, tienen que canalizarlo. Digamos que en la dirección de género y asistencia a la víctima, la directora es la licenciada Inés Rubio. Y que, bueno, desde ya voy a aprovechar esta nota que nos hacen para poder decir que cualquier cuestión que tenga que ver con esta problemática, sobre todo con la violencia contra las mujeres, lo canalicen a través de esta dirección. También hay que recordar que mañana se festeja el Día Internacional contra la violencia a las mujeres. También tiene que ver con eso la jornada que hoy estuvimos desarrollando.